Música Jugó el águila real, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo Música Logró el control de los aires, porque de veras podía Y lo que andó sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida Lleguen sus cuentas señores, los que apuñalan monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía No siento mucho, primitos, no podrán extraditarme Música Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre Música El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Música Tal vez por eso Carrillo, era garbarso de águilo Amigo de mil quilates, adoración de sus hijos Música Música Nave 727, Augusto Bole contigo Se me está prendiendo el foco, de echar un viaje al olvido Y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo Música 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 Música